Cuando iniciamos esta administración había una gran cantidad de casetas, en la 31 Poniente. Era increíble que una avenida principal como esa, literal, varias de ellas se encontraban en el arroyo vehicular. Hemos avanzado y no pasan de cinco casetas las últimas que nos faltan al respecto. Estamos en este proceso, por ejemplo, de diálogo, de acercamiento, como dice Michelle, para tratar de retirarlas. Y en algunas colonias, fíjense nada más, estas casetas también se han convertido en focos de delincuencia, literal, en una de las colonias de los recorridos que hemos realizado de caminatas por la seguridad. No venden ya nada, no se utilizan para comerciar, pero sí se utilizan para delinquir. Esas inmediatamente las hemos quitado. Ahí sí no hemos investigado y si por supuesto alguien se siente agraviado, pues podrá también acudir ante la autoridad para recuperar su caseta, pero no vamos a permitir que esas casetas también sean focos de delincuencia. Estamos en este proyecto, hay que ir a otras avenidas principales de la ciudad y, insisto, todo ya proceso de instalación tendrán que acudir también con la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, así como también la colocación de publicidad en las áreas donde solamente está permitido.